Desde hace décadas, diversas personas que visitaban el lago Ikeda en Japón, comenzaron a avistar a una extraña criatura gigantesca con forma de serpiente que nadaba en las aguas de este lago. Además de escuchar extraños rugidos por las noches, esta misteriosa bestia sería avistada en diversas ocasiones, generando grandes remolinos de agua, y la cual lograría ser fotografiada durante la década de los 70's. Esta criatura acuática sería conocida como Isi, el monstruo del lago Ikeda. Japón es un país insular de Asia Oriental, ubicado en el noroeste del océano pacífico, limita con el mar de Japón al oeste, y se extiende desde el mar de Oyotsk en el norte hasta el mar de China Oriental, y Taiwán en el sur, parte del anillo de fuego del Pacífico. Japón comprende un archipiélago de 6.852 islas, cubren aproximadamente 777.000 km2. Japón es el undécimo país con más habitantes del mundo, así como uno de los más densamente poblados y urbanizados. Aproximadamente, las tres cortas partes del terreno del país son montañosas y concentra a su población de 126 millones en estrechas llanuras costeras. La isla Kyushu es la tercera isla más grande de Japón, ubicada al sur del archipiélago, es considerada la cuna de la civilización japonesa. El terreno de la isla es montañoso, y cuenta con el volcán activo más grande de Japón, el monte Aso, que tiene una altitud de 1.592 metros. Se encuentran variedad de evidencia de actividad tectónica, incluyendo números de lagunas termales y lagos. El lago Ikeda es un lago caldera circular con un diámetro de 3.5 km y una circunferencia de 15 km en la parte sureste de la península de Satuma. Es el lago más grande de la isla Kyushu. Tiene una profundidad de 233 metros, y en el fondo del lago se encuentra un volcán submarino con un diámetro de aproximadamente 800 metros. En los últimos años, una parte del lago Ikeda se ha convertido en una atracción turística, debido a los avistamientos de una misteriosa criatura similar a un plesiosaurio, que ha sido avistada en diversas ocasiones. Esta criatura es conocida como el monstruo del lago Ikeda, o también llamado Issi. Alrededor del año de 1961, se comenzó a rumorar de la existencia de criaturas gigantes que habitaban en el lago, ya que diversas personas aseguraban haber visto una criatura serpentina en las aguas del lago Ikeda. Sin embargo, se pensaba hasta ese momento que solo se trataría de la imaginación de las personas causadas por las leyendas de Issi. Según una leyenda local, la yegua Issi, o a veces conocida como Issi, vivía cerca del lago Ikeda, con su potro. Cuando este último fue secuestrado por un samurai despiadado, Issi inmediatamente lo buscó por toda la isla sin poder encontrar rastros de él. Desesperada, la yegua se arrojó al lago Ikeda, y según se cuenta, su tristeza la convirtió en un monstruo marino abominable, que en ocasiones sale a la superficie para buscar a su hijo desaparecido y cobrar venganza. El primer avistamiento registrado de Issi fue realizado por Yutaka Kawaii, quien avistó esta criatura en dos ocasiones. Su primer avistamiento sucedería en la primavera de 1978, cuando Yutaka se encontraba en un jardín cercano al lago, cuando de repente avistó a lo lejos a una extraña criatura serpentina con varias jorobas que salía del agua. Este avistamiento duró varios minutos, y posteriormente la criatura se sumergió para desaparecer en las profundidades del lago Ikeda. El 3 de septiembre de ese mismo año, Yutaka Kawaii, junto a más de 20 personas avistaría nuevamente la criatura, y este avistamiento sería el más conocido hasta la fecha. Todo comenzaría por la tarde del 3 de septiembre de 1978, cuando los hijos de Kawaii, Hiromoto, Matsumi y Tomoko estaban jugando junto a la orilla del lago, cuando notaron dos jorobas pertenecientes a una gran criatura negra nadando a través de las aguas del lago. Estas fueron descritas como grandes jorobas que medían 5 metros de largo y estaban a unos 2 metros del agua. Los niños alertaron a los adultos en el grupo sobre la presencia de la criatura. Rápidamente, Yukata Kawaii saltó a bordo de una lancha y comenzó a perseguir a la criatura mientras cruzaba por el lago. Kawaii no pudo alcanzar a la extraña bestia, pero durante este avistamiento que duró de 3 a 4 minutos, pudo ver las jorobas claramente en dos ocasiones saliendo del agua. Las condiciones en el lago eran suaves, como un espejo, sin vientos ni olas con las que se pudiera confundir. Los testigos concordaban en que la única actividad en el lago provenía del área donde el críptido había aparecido. Yutaka estaba tan sorprendido por su avistamiento que compró una cámara con una lente de 135 milímetros con la esperanza de que algún día pudiera fotografiar a la misteriosa criatura. Pese a esto, Kawaii nunca volvió a ver a la criatura. Sin embargo, el 16 de diciembre de 1978, a la 1 y media de la tarde, Toshiaki Matsuhara vio aparecer repentinamente un remolino en medio del lago. Durante 5 minutos lo observó a través de un telescopio mientras se movía hacia el norte durante 5 minutos antes de desaparecer. Mientras escaneaba el lago después de su avistamiento inicial, la atención de Matsuhara fue atraída hacia un objeto que se movía en el lago y que estaba acompañado por las olas que lo rodeaban. Rápidamente tomó una serie de fotografías y en una de ellas se puede ver lo que parecen ser dos jorobas con crestas espinales. Para entonces, el departamento de turismo de la cercana ciudad de Ibuzuki había ofrecido una recompensa de 100 mil yenes a cualquiera que lograra capturar una fotografía de Isi. Matsuhara envió su foto para consideración y los funcionarios del departamento de turismo quedaron lo suficientemente impresionados para otorgarle a Matsuhara el premio. Cuando se publicaron las fotos, tocaron la fibra sensible en el recuerdo de Yutaka Kawaii, quien rápidamente se comunicó con el departamento de turismo para decirles que Matsuhara había fotografiado a la criatura que había avistado tres meses antes y que también estaba exactamente en el mismo lugar de un punto de referencia local conocido como la roca de la pareja. Increíblemente, se aleja que Matsuhara fotografió a la criatura en cuatro ocasiones más, pero pocos han visto esas fotografías y no han sido sometidas a un escrutinio serio. Posteriormente en 1991 se grabó una cinta de video de la supuesta criatura y se mostró en el programa especial Nippon los fenómenos más misteriosos del mundo. El lago Ikeda es un lugar extraordinario ya que recibe su agua de lluvia y de las puentes de agua subterránea. No hay ríos ni arroyos que desemboquen en este lugar. Esto ha llevado a cuestionarse a diversos investigadores acerca de cómo una criatura de este tamaño pudo terminar en el lago. Algunas personas aseguran que Isi debió haber llegado al lago Ikeda por medio de una abertura subterránea. Sin embargo, aún no han podido explicar desde qué parte partió, ya que el lago está situado en la península de Satsuma, que limita por un lado con el mar de Japón y por el otro con el golfe de Kogoshima. Está bastante lejos del mar y debido a que el lago también está sobre el nivel del mar, es muy poco probable que provenga del océano. En algún momento de su historia se introdujeron grandes anguilas en el lago y esos peces comenzaron a cultivarse en las orillas, llegando a medir hasta 1 metro 80 de largo. Pese a esto, algunos investigadores creen que podría tratarse de alguna especie desconocida de anguila gigante o alguna mutación genética que podría ocultarse en las aguas del lago Ikeda. Otras teorías hablan acerca de que podría tratarse de alguna especie de criatura desconocida que podría habitar en los túneles submarinos, ya que se cree que diversos volcanes submarinos como el que se encuentra en el lago se interconectan por medio de túneles con otros volcanes o cuevas marinas como los agujeros azules, por lo cual se ha hipotetizado que existe una amplia red de túneles submarinos que podrían interconectarse y en los cuales podrían habitar diferentes especies de criaturas que lograron adaptarse a estos ambientes y los cuales son completamente desconocidos. Además, aseguran que esta amplia red de túneles podrían terminar en diversos lagos, explicando así los múltiples avistamientos de criaturas similares en diferentes lugares del mundo. Algunos investigadores creen que esta criatura podría tratarse de alguna especie sobreviviente del Asmosaurus o alguna especie similar al monstruo del lago Ness, teorizando que este tipo de criaturas podrían haber sobrevivido y encontrar la forma de adaptarse para vivir en el interior de cuevas submarinas que conectarían a estos lagos y volcanes. Sin embargo, algunas personas creen que todos los avistamientos simplemente se tratarían de confusiones de los testigos, creen que las historias de los supuestos avistamientos fueron exageradas por los habitantes de la zona, la prensa local y el gobierno para atraer así al turismo al lago Ikeda utilizando la supuesta leyenda de Isi. Pese a todas estas posibles explicaciones, aún quedan muchas preguntas sin respuesta en torno a esta extraña bestia nipona, además de que muchos habitantes de la zona y diversos turistas que han visitado el lago Ikeda aseguran escuchar los peculares rugidos por las noches de este monstruo marino, por lo cual el caso del monstruo del lago Ikeda continuará siendo un completo misterio. Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Acaso se trataría de una especie de anguila gigante o de una criatura desconocida proveniente de los túneles submarinos? ¿O tal vez solo se trataría de una leyenda creada para atraer al turismo a la zona? Dime qué opinas al respecto, déjame en los comentarios, si te gustó el video dale like y compártelo con un amigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.